bienvenidos a un nuevo vídeo del callejón friki tras la polémica que ha habido por el primer episodio de la segunda temporada de la casa del dragón os quería traer este pasaje sobre lo que ocurrió de verdad con sangre y queso en la serie lo han suavizado un poquito y no me parece mal no es una crítica simplemente os voy a leer el pasaje sobre sangre y queso y vosotros decidís si os gusta más o menos vale bueno comenzamos en roca dragón la reina renyra se desmayó al enterarse de la muerte de luke el hermano menor de este joffrey jace todavía se encontraba en su misión al norte hizo un terrible juramento de venganza contra el príncipe eimon y lord borros sólo la intervención de la serpiente marina y la princesa reynis impidió que el chico montará en su dragón de inmediato champiñón asegura que él también tuvo algo que ver mientras el consejo negro debatía cómo responder llegó un cuervo de harrenhall ojo por ojo hijo por hijo luceris será vengado escribió el príncipe de imón no olvidemos que de joven de imón targaryen era el príncipe de la ciudad todos los rateros putas y apostadores conocían su rostro y su risa seguía teniendo amigos en los bajos fondos de desembarco del rey y seguidores entre los capas doradas también tenía aliados en la corte incluso en el consejo verde cosa que desconocía el rey egon la mano y la reina viuda contaba a sí mismo con una intermediaria una gran amiga en la que confiaba ciegamente tan conocedora de las tabernas y los reñideros de ratas que proliferaban a la sombra de la fortaleza roja como lo había sido el príncipe de imón y que se movía con sultura entre las penumbras de la ciudad por medios secretos se puso en contacto con esta pálida desconocida para ejercer su terrible venganza la intermediaria del príncipe de imón encontró a los hombres adecuados en los tenderetes de calderos del lecho de pulgas uno había sido sargento de la guardia de la ciudad enorme y fiero perdió la capa dorada tras matar a golpes a una prostituta mientras estaba borracho el otro era un cazador de ratas de la fortaleza roja sus verdaderos nombres no han pasado a la historia se lo recuerda únicamente aunque muchos preferirían no recordarlos como sangre y queso queso se conocía la fortaleza roja mejor que su polla aseguraba champiñón el cazador de ratas estaba tan familiarizado con las puertas ocultas y los túneles secretos construidos por maegor el cruel como las ratas que cazaba haciendo uso de un pasadizo secreto llevó a sangre hasta el centro del castillo sin que ningún guardia lo satisfara algunos dicen que su objetivo era el mismísimo rey pero la guardia real lo acompañaba siempre y ni siquiera queso sabía de ninguna manera de entrar y salir del torreón de maegor que no fuera el puente levadizo que salvaba el foso seco y sus temibles estacas de hierro la torre de la mano no era tan segura los dos hombres treparon por los muros evitando a los guardias de las puertas no tenían ningún interés en los aposentos de seroto por lo que fueron directamente a los de su hija un piso más abajo la reina alicen se había trasladado allí tras la muerte del rey viseris cuando su hijo aegon estableció el torreón de maegor como residencia junto con su esposa ya dentro que eso ató y amordazó a la reina viuda mientras sangre estrangulaba a su doncella después se sentaron a esperar pues sabían que la reina de la aena tenía por costumbre llevar a sus hijos a ver a su abuela antes de dormir ajena al peligro que corría la reina apareció mientras la penumbra se adueñaba del castillo acompañada por sus tres hijos y a jaeris y a jaera tenían seis años maelor dos cuando entraron los aposentos el aena llamó a su madre mientras sostenía la diminuta mano de su retoño sangre atrancó la puerta y mató al guardia real mientras queso le arrebataba a maelor gritad y moriréis todos le dijo sangre a su alteza cuentan las crónicas que la reina de laena conservó la calma quienes sois exigió saber cobradores de deudas respondió queso ojo por ojo hijo por hijo sólo queremos a uno para igualar las cosas al resto nos tocaremos un pelo de vuestras cabecitas a cual preferís perder alteza cuando comprendió aquellas palabras la reina de laena le rogó que la mataran a ella en su lugar una esposa no es un hijo contestó sangre tiene que ser un muchacho que eso le advirtió que más le valía decidirse pronto antes de que sangre se aburriera y decidiera violar a su hijita escoged o los matamos a todos añadió de rodillas llorando el aena dijo el nombre de su pequeño maelor a lo mejor pensaba que no tenía edad para comprender o quizá lo eligió porque el mayor y a jaeris era el primogénito y heredero del rey aegon el siguiente en la línea sucesoria del trono de hierro lo has oído pequeñín susurró que eso a maelor tu mamá quiere tu muerte a continuación dirigió una sonrisa sangre y el corpulento espadachín arrancó la cabeza del príncipe y a jaeris de un solo tajo la reina se puso a gritar por extraño que parezca el cazador de ratas y el carnicero mantuvieron su palabra no hirieron de ninguna otra manera a la reina el aena ni a sus hijos restantes simplemente se fugaron con la cabeza del príncipe se dio la voz de alarma pero que eso conocía más pasadizos secretos que los guardias y consiguieron escapar a sangre lo aprendieron dos días después en la puerta de los dioses cuando intentaba abandonar desembarco del rey con la cabeza del príncipe y a jaeris en una alforja del caballo bajo tortura confesó que pretendía llevarla a harrenhall para cobrar la recompensa del príncipe daemon también facilitó una descripción de la prostituta que los había contratado una mujer mayor extranjera a juzgar por el acento llevaba capa y capucha y era muy pálida las otras fulanas la llamaban miseria tras trece días de tormento permitieron morir a sangre la reina alisen ordenó a laris el patizambo que averiguase su verdadero nombre para así poder bañarse en la sangre de su mujer e hijos pero nuestras fuentes no revelan si esto ocurrió ser lúthor nargen y sus capas doradas rastrearon la calle de la seda de principio a fin desvistiendo a todas las rameras de desembarco del rey pero no encontraron ni rastro de queso ni del gusano blanco dolorido e iracundo el rey aegon segundo decretó que se prendiera y ahorcara a todos los cazadores de ratas de la ciudad y así se hizo ser otto hightower llevó 100 gatos a la fortaleza roja para reemplazarlos aunque sangre y queso le perdonaron la vida no puede decirse que la reina elaina sobreviviera a aquel fatídico anochecer no comía no se bañaba no abandonaba sus aposentos y no soportaba mirar a su hijo maelor a sabiendas que lo había condenado a morir el rey no pudo hacer nada salvo apartar al niño de su lado y confiárselo a su propia madre la reina viuda alisen para que lo criara como si fuera suyo desde entonces aegon y elaina dormirían en habitaciones separadas la reina se sumergía cada vez más en la locura y el rey se encolorizaba bebía y se volvía a encolorizar bueno y hasta aquí el pasaje de sangre y queso en el libro de fuego y sangre espero que os haya gustado y hayáis notado las diferencias respecto a la serie bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego